Hay un micrófono prendido y no está todavía en el riesgo. Bueno, ahora ya. Gracias, Juan Carlos. Es mi... Estamos al aire. ¿El señor Bernardo puede dar el paso? Muy buenos días a todos. Tenemos esta a su casa, la Universidad Estatal Amazónica, que el día de hoy estará hablando sobre lo que es los derechos humanos en la Amazonía. El día de hoy tenemos la presencia de nuestro defensor del pueblo, Freddy Carrión, y moderará el señor Miguel Vázquez, doctor en comunicación estratégica. Les damos la bienvenida a todos en esta a su casa, la Universidad Estatal Amazónica. El día de hoy presentaré yo este seminario, que soy María Belén Calvache, directora de Relaciones Públicas de esta, la Universidad Estatal Amazónica. Este seminario de derechos humanos tiene la finalidad de enmarcarse en el aniversario 18, 18 años que la Universidad Estatal Amazónica tiene de vida acá, en la región amazónica, en el Puyo Pastaza. A continuación, podrán ustedes ver que el Seminario de Derechos Humanos en la Amazonía va a estar desde el 13 al 23 de octubre con varios derechos. Hablaremos con varias personas sobre los derechos humanos. El derecho a la mujer, a la niñez, a los adultos mayores, el derecho a la educación, sobre todo en el nivel superior, derecho a las diversidades funcionales, derechos del ambiente, derechos a la comunicación y a la información, derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, derechos de las personas con capacidades funcionales. Estos son los derechos que podamos, que podremos trabajar y hablar esta semana y la próxima semana. Además, les vamos a invitar muy cordialmente que el día lunes 19, desde las 9 de la mañana, estaremos transmitiendo en vivo varios eventos. El derecho a la educación. Luego, la sesión solemne de nuestra universidad y además la inauguración del inicio del semestre 2021. Bienvenidos y le damos paso para que inaugure este seminario nuestra señora rectora, Ruth Arias. Ruth, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Desde la sede matriz de la Universidad Estatal Amazónica en El Puyo, universidad fundada el 18 de octubre del 2002 por ley de la república, y con nuestras sedes académicas en Lago Agrio, Sucumbíos y en El Pangu y Zamora Chinchipe, nos preparamos para la celebración del décimo octavo aniversario de fundación de nuestra universidad. Universidad pública, universidad del pueblo del Ecuador, universidad que sirve a todo el país, pero particularmente a la región amazónica ecuatoriana, comprometidos en formar profesionales líderes de la más alta calidad académica y excelencia técnica, científica y humanística, portadores de valores humanos trascendentales y con capacidad para desarrollarse en el contexto de un mundo globalizado, asumimos la educación en todo este contexto, no solo el de la diversidad de nuestro ambiente cultural, natural, pero también con la formación humana, porque no puede haber un buen profesional si no es también un buen ser humano. Derechos implican responsabilidades, y vamos a tener ahora con gratitud la participación del señor defensor del pueblo, doctor Freddy Carrión, muchas gracias por su participación, muchas gracias por la capacitación que va a darnos en el tema de derechos humanos, particularmente nosotros atendemos desde estos derechos ejercidos en la Amazonía. Gracias doctor Miguel Vázquez por la moderación, y como ya ha indicado nuestra compañera directora de Relaciones Públicas, estas jornadas de derechos nos involucran en el trabajo de la universidad, y en la celebración de nuestro aniversario. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por su participación. Buenos días con todos y con todas, gracias a los participantes, señora doctora Rudarias, rectora de la universidad. Para mí es grato, como académico y como profesional, ser moderador en este prestigioso evento académico que la universidad obviamente ha iniciado, y para mí realmente es un orgullo que podamos trabajar en esta línea. Es por eso que quisiera iniciar esta charla, pues enunciando una parte de lo que nuestro presentador y nuestro ponente va a realizar, pero es importante que sepamos quién es, qué es lo que ha hecho y por qué la universidad ha tenido el honor de invitarlo, como ponente. El doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo del Ecuador, nació en Loja. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde obtuvo los títulos de licenciado en ciencias jurídicas, abogado y doctor en jurisprudencia. Posee dos diplomados superiores, uno en derecho constitucional, otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar, y otro en altos estudios internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid, España. Por su desempeño profesional, recibió una beca del gobierno español para cursar su maestría en estudios políticos aplicados. Ha realizado un reconocido trabajo en el área de defensa de los derechos humanos, por lo que en diciembre del 2018 recibió la condecoración Manuela Canizares por parte del municipio de Quito. Fue secretario y miembro del directorio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, SEDU, y la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para atender los casos de personas desaparecidas. Fue coordinador del proyecto de reformas legales para el fortalecimiento del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Secretario general de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Nacional, coordinador del consultorio jurídico del Centro de Rehabilitación Social Número 2, asesor de la Comisión de Gestión Pública y Universalización de la Seguridad Social del Ex Congreso Nacional del Ecuador, entre otros importantes cargos. También ha sido docente universitario, pues trabajó dictando cátedra en áreas que tienen que ver con derecho y que tienen que ver con el tema de derechos humanos, en la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad del Pacífico, Universidad San Francisco de Quito y la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Como defensor del pueblo, llegó a este cargo luego de un concurso público de méritos de oposición, el cual lo ganó y fue posesionado por la Asamblea Nacional. De acuerdo a su gestión, se basa en un constante contacto social que lo ha planificado en cuatro ejes. Compromiso social apegado a la Constitución, transformar el accional de la Defensoría del Pueblo del Ecuador para atender efectivamente las demandas ciudadanas, liderar un trabajo unificado con todas las instituciones afines y especializadas en derechos humanos, educar y concienciar a la ciudadanía sobre el legítimo ejercicio de sus derechos. Adicionalmente, la gestión del defensor del pueblo se ha enmarcado en el impulso y la colaboración absoluta en la lucha contra la corrupción, toda vez que la Defensoría forma parte de la función de transparencia y control social. Por sus resultados, luego de un año y medio de gestión, ahora lidera la segunda institución con mayor credibilidad en el país, el año anterior fue elegido como Vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, en representación de la región andina. Además, en este año, el Defensor del Pueblo, doctor Freddy Carrion Intriago, fue elegido por consenso, el 15 de julio del 2020, como Presidente de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos del Mundo, llamada GANRI por sus singlas en inglés. Es para nosotros un orgullo nacional, pues es el primer ecuatoriano en ocupar ese cargo, que asumirá hasta marzo del 2020. Es decir, tenemos a una personalidad y una autoridad que conoce el tema y la gestión de los derechos humanos, y creo que muchos de ustedes lo conocen porque en territorio es donde él pasa la mayor parte del tiempo gestionando, manejando y tutelando la defensa de los derechos humanos. Doctor Freddy Carrion, gracias por su intervención. A continuación, damos paso para que lo haga, no sin antes dejar un saludo a todas y todos los que se integran y se comunican a través de esta señal. Doctor Carrion, estamos con usted. Muchísimas gracias, Miguel, y un afectuoso saludo a la rectora Rudarias y mucho más a la Universidad Estatal Amazónica en su décimo octavo aniversario. Realmente es un placer poder intervenir y sobre todo compartir este ciclo de conferencias sobre derechos humanos tan necesario, tan fundamental, que lo veamos desde la óptica, obviamente desde una institución de derechos humanos que tiene como uno de sus objetivos fundamentales proteger, tutelar, garantizar los derechos de todas y de todos en contextos políticos que son sumamente difíciles, complicados, pero que indudablemente una defensa digna, pero sobre todo una defensa convencida de que cualquier Estado constitucional, de que cualquier Estado de derecho, de que cualquier proceso democrático no es tal, sino garantiza y protege los derechos de sus ciudadanos. Creo que esa es una tarea fundamental que les cabe a cualquier gobierno, a cualquier Estado. Todo proceso democrático que se implemente en cualquier sociedad parte del reconocimiento, de la protección y de la tutela de los derechos humanos. Sin derechos humanos no existe Estado, sin derechos humanos no se podría concebir ningún proceso democrático, por lo tanto, la democracia es sinónimo de garantía de derechos humanos. El Estado de derecho es garantía de derechos humanos y ahí nace una obligación para los Estados de garantizar y profundizar todo proceso democrático sobre la base de los derechos humanos. Quiero empezar esta conferencia primero dando un antecedente o ubicándonos en los antecedentes que implica los derechos humanos enfocados desde la región amazónica. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos y nos remitimos a esa condición del ser humano que por ser tal tiene derechos que deben ser reconocidos pero tutelados por el Estado. Por ende, es fundamental que el Estado garantice esos derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo a las ubicaciones geográficas o a las distintas regiones que tiene el Ecuador, en determinadas circunscripciones es más o menos, no tanto importante, sino se pone mayor énfasis en ciertos derechos que en otros, dada la particular conformación y estructura de las comunidades y de los pueblos en donde, de acuerdo al territorio, se afincan los ciudadanos. Por eso quería partir de esto, cuando hablamos de los derechos humanos en la región amazónica tendremos que ubicarnos primero en la región amazónica. Es muy distinto Quito, Guayaquil, Cuenca, Porto Viejo, que Tena, que Puyo, que Zamora, que Macas, que Lago Agrio, Coca como regiones y como parte de una estructura territorial amazónica en donde la realidad es distinta de las capitales, pero sobre todo en donde los derechos relacionados con la naturaleza adquieren una mayor importancia. Y voy a partir de lo que hemos conocido como la Panamazonía. Una Panamazonía que es un territorio en donde está la mayor biodiversidad del planeta. Abarca cerca de siete millones de kilómetros cuadrados divididos en nueve países. Estamos hablando de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, que prácticamente es un continente, de Surinam, de Guyana, de la Guyana francesa y de Bolivia. Alrededor de 34 millones de personas habitamos en la región panamazónica. Una parte considerable de alrededor de 350 pueblos indígenas habitan en esta región, incluido aquellos que se encuentran en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial. El área amazónica relativa ya al Ecuador para centrarnos en nuestro país aproximadamente son 120 mil kilómetros cuadrados, es decir, representan el 48 por ciento del territorio nacional y comprenden las poblaciones o las provincias de Sucumbío, Sorillana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchín. Contradictoriamente al territorio, aquí existe o vive el 5 por ciento de la población ecuatoriana, aproximadamente 740 mil habitantes. Por lo tanto, creo que resulta imperativo resaltar la existencia de pueblos que voluntariamente se han mantenido sin contactos con la sociedad, como los Tagaeri, Taromenani y Oñamenane, establecidos en la provincia de Orellana y de Pastaza. Ubiquémonos, idealicemos y figuremos el escenario. El 48 por ciento del territorio nacional configuran estas seis provincias amazónicas, dentro del cual están aproximadamente 740 mil habitantes y dentro de ella los pueblos que voluntariamente se encuentran o han decidido mantenerse sin contacto con la sociedad. La principal actividad económica de la Amazonía ecuatoriana es la extracción de petróleo, de oro y de cobre, actividades que se encuentran íntimamente relacionadas con los conflictos y luchas por lo que atraviesa su comunidad. La problemática enunciada ha sido evidenciada tanto a nivel nacional como internacional, así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha señalado en reiteradas ocasiones que ha recibido información de graves problemas que afectan a los pueblos indígenas y tribales panamazónicos. Se ha observado inclusive graves afectaciones que resultan de diversos factores. Primero, el impacto producido por normas, políticas públicas y prácticas dirigidas a la extracción y explotación de recursos naturales. Y aquí reside la gran problemática que atraviesan los pueblos amazónicos, obviamente porque frente a la extracción y explotación de los recursos naturales se encuentran los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, los derechos de los nativos, los derechos de la población que tienen que ir en íntima relación o en íntima concordancia con el desarrollo económico-social de la nación entera. Adicionalmente, también aquí en la región amazónica están megaproyectos de infraestructura e inversión, como las hidroeléctricas, que sin la consulta ni el consentimiento libre previo informado se han impuesto y ahí es donde se han desarrollado una serie de conflictos que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de esta presentación que he preparado, el antecedente era fundamental para saber en qué contexto vivimos y a qué problemas nos enfrentamos. ¿Cuál ha sido dentro de esto el papel de la Institución Nacional de Derechos Humanos frente a la protección, a la tutela de los derechos de la naturaleza, de los habitantes del Ecuador y de la naturaleza? Es importante mencionar que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, se establece como uno de los deberes primordiales del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes, lo que comúnmente llamamos los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, los desca. Este mandato constitucional que alcanza como sujeto de esta garantía para el caso concreto a la naturaleza, y aquí es importante reflexionar, junto con tres países en el mundo, Ecuador es uno de los países que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Más allá de establecer, más allá de establecer o de garantizar a los ciudadanos, la naturaleza se ha convertido también en parte importante de la consideración y de la normativa jurídica sobre derechos humanos. Dentro de la naturaleza, indudable, se encuentra el territorio amazónico. Yo mencionaba que es uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo. Biodiversidad del mundo, pero también se encuentran minerales, también se encuentran estos proyectos hidroeléctricos que amenazan y afectan también la convivencia de la comunidad con su entorno. Y esto, indudablemente, tiene un impacto directo en la calidad de vida y en los proyectos de vida de la mayoría de los ciudadanos. Dicho esto, resulta pertinente señalar que la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos, en atención a su mandato constitucional y legal de proteger y tutelar los derechos de los habitantes y de la naturaleza. Durante estos dos últimos años, 2019 y 2020, hemos realizado una serie de actividades y acciones encaminadas al cumplimiento de este mandato constitucional. Y me interesaría, dentro de esta conferencia que habla de derechos humanos en la región amazónica, citar dos o tres ejemplos que nos van a ilustrar de una mejor manera lo que significan los derechos humanos y cómo debemos atender su protección, su tutela, frente a un Estado que, inclusive, un Estado que ha pecado, que un Estado que ha cometido ciertos actos que van en desmedro de aquellos derechos que constitucionalmente se obligó a proteger. Específicamente, me quiero referir a casos emblemáticos que, inclusive, han copado las instancias internacionales en cuanto a su estudio y reflexión. Estos casos de trabajo con enfoque en discapacidades e interculturalidad a una vida libre de violencia con enfoque de género e intergeneracional que ha venido desarrollando la institución de derechos humanos, salud, la participación política de las mujeres y el cumplimiento de los principios de paridad y alternabilidad bajo criterios de equidad de género, asimismo derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, autodeterminación colectiva, a la consulta previa, libre e informada, al agua y a la alimentación, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entre otras de las diversas materias que como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos incidido, ya sea a través de gestiones oficiosas o directamente a través de las acciones de protección que nos han permitido proteger y luchar, o al revés, luchar y proteger los derechos de los habitantes de la Amazonía y del pueblo ecuatoriano en general. La lucha ha sido bastante difícil, muy difícil e inclaudicable, tenemos que mantenernos en esta lucha, en algunas cosas insisto que hemos actuado de oficio y otros en conjunto con varias comunidades, todo con la finalidad de salvaguardar los derechos. Insisto, voy a citar dos ejemplos que nos permitirán de esta manera comprender mejor lo que significa tener derechos, lo que significa que la naturaleza sea sujeto de derechos y la mejor manera de protegerlos a través de las acciones que hemos emprendido. El caso específico que voy a tratarlo es el caso Piatúa, que es de conocimiento público a nivel nacional, que inclusive ha tenido también cierta connotación internacional y que es importante situarlo a efectos de poder, en este caso, diferenciar lo que son los derechos, lo que es la subprotección y cuál es la obligación, además, del Estado en su protección. Empezaré con el caso del río Piatúa, como lo he mencionado, aquí presentamos una acción de protección, ¿quién es? La Defensoría del Pueblo, la Confeniae, la Fundación Río Napo, la Fundación Pachamama, la CD de la PUSE, la Clínica de Derechos Humanos de la PUSE, Ponac, y el Frente de Resisté, Piatúa. ¿Quiénes fueron los accionados? Es decir, ¿contra quiénes presentamos estas acciones? Contra la Compañía de Generación Eléctrica, San Francisco, Genefran, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Napo, la Secretaría del Agua, el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel. Como ustedes pueden ver, lo demandamos prácticamente al Estado en su conjunto en relación con un proyecto con el aprovechamiento de las aguas del río Piatúa y que obviamente vulneraba derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y de la comunidad en general. Este proyecto de la Central Hidroeléctrica Piatúa, autorizado ya por el Estado a la compañía Genefran, no cumplía con el proceso de consulta previa, libre e informada al pueblo originario de Quichua, del cantón Santa Clara Ponáquiz, que habita en el territorio de la provincia de Pasta, donde se iba a construir la hidroeléctrica, lo que afectaba derechos colectivos, derechos constitucionales del colectivo, de la naturaleza y otros derechos con esos. La Defensoría del Pueblo, en conjunto con los demás accionantes que he citado, presentamos una acción de protección que fue conocida por el juez de la unidad judicial de lo penal con sede en el Cantón Pastaza. Es muy importante mencionar aquello porque aquí se encontraba involucrado otro componente que está pasando en nuestro país y que tiene que ver con la corrupción. Porque el juez que conoció el caso de la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo sobre el río Piatúa, el juez Aurelio Quito, recién fue sancionado por temas de cohecho, de conclusión. Es decir, falló en esta acción de protección en contra de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los derechos de la naturaleza, por temas de corrupción, porque recibió dinero para fallar a favor de la empresa Genefran. Es muy importante mencionarlo porque para que podamos dimensionar la corrupción, influye en el sistema de administración de justicia a la hora de defender y tutelar los derechos humanos. Esta decisión del juez Quito, que salió en contra de los derechos de la naturaleza, apelamos ante la instancia superior, que es la Corte Provincial. Y en ella, y en ella, la sala multi-incompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, mediante sentencia dictada el 5 de septiembre del 2019, resolvió revocar la sentencia del juez de primera instancia, del juez Aurelio Quito, que negaba la acción de protección y la concede a favor de los accionantes, incluida la Defensoría del Pueblo, y acepta parcialmente la acción como medida de reparación integral, dispuso tres o cuatro elementos que son fundamentales. Restitución de los derechos vulnerados, dejar sin efecto la sentencia emitida por el inferior, dejar sin efecto, y esto es lo más importante, ante la autorización del uso y aprovechamiento del caudal de agua otorgado a la empresa Genefran, mediante resolución emitida por la Secretaría del Agua, hasta que cumplan con lo estipulado en la Ley de Recursos Cídricos. De la misma manera, dejó sin efecto la licencia ambiental emitida por el subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, dispuso al Ministerio de Ambiente que en el plazo de 90 días, perdón, combine a la empresa Genefran que presente ante la autoridad ambiental los planes de manejos específicos sobre cada especie de vida silvestre que se encuentre en la lista roja nacional, además que la autoridad nacional ambiental en el proceso de participación social incorpore las observancias, observaciones, perdón, realizadas por Ponaquís con perspectiva intercultural, un aspecto muy importante que debemos anotar. sobre los habitantes Quichua de Santa Clara y la de generar la oposición mayoritaria de respecto de que se ejecute el artículo 83 de participación ciudadana y control social. Se ordenó además una auditoría ambiental bajo el principio de precaución sobre posibles daños ambientales realizados en la ejecución del proyecto por la empresa. Se dispone a los legitimados pasivos, al Ministerio de Recursos No Renovables, la Secretaría de Agua, el Ministerio de Ambiente a la propia empresa Genefran que para realizar la ejecución del proyecto se tiene que considerar esta auditoría ambiental. Como medidas de satisfacción se ordenó que estas empresas, estas instituciones públicas capaciten a sus funcionarios respecto a la correcta aplicación de la constitución, de la ley y de sus instructivos. Y adicionalmente, algo que es muy simbólico, ordenó que la empresa Genefran y las instituciones públicas demandadas realicen un acto de reconocimiento de sus responsabilidades y disculpas públicas al pueblo originario quichua de Santa Clara. Estas medidas fueron completamente acogidas por los legitimados activos, si bien no acogieron todos los argumentos que como Institución Nacional de Derechos Humanos habíamos presentado y de lo cual hemos presentado ya la demanda o la acción extraordinaria de protección. Lo importante es reconocer la reivindicación de los derechos que a través de una acción de protección se logró de parte de un juez que dispuso a un Estado, al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría de Agua, del Ministerio de Recursos Renovables, cancelación de concesión de autorización de agua, de la licencia ambiental, todo con el fin de que realmente se haga como debía haberse hecho desde un inicio, es decir, contar con la participación ciudadana, contar con una consulta libre, previa, informada del pueblo quichua que les permite incorporarse y de esa manera también determinar su desarrollo. No se puede emprender este tipo de proyectos, de megaproyectos hidroeléctricos a espaldas de la población del pueblo originario quichua de Santa Clara, eso es irse en contra del reconocimiento de los derechos colectivos que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas y que obviamente se encuentran reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Como decía, si bien hay un reconocimiento de una reivindicación de derechos, nuestra posición iba más allá de que haga un reconocimiento expreso y total de las pretensiones que veníamos presentando como institución de derechos humanos frente a un caso muy sensible para la comunidad de Santa Clara, para el pueblo originario quichua de Santa Clara que indudablemente necesitaba contar con la participación del pueblo en dicho proyecto que se les consulte en su idioma originario para que de esa manera tengan pleno conocimiento de lo que se dice, de lo que se hace y de esa manera, insisto, ellos sean partícipes también de este tipo de proyectos y también aquellos beneficios que se derivan de la explotación o de proyectos como la hidroeléctrica vayan a las comunidades originarias del pueblo quichua. Hay que rescatar un elemento fundamental. Esta acción extraordinaria de protección que presentó la Defensoría del Pueblo respecto de la decisión de segunda instancia que no acogió en su integralidad o en su totalidad la petición de la Defensoría del Pueblo se presentó a la Corte Constitucional que además la Corte Constitucional ya había iniciado un proceso de selección. ¿Qué significa esto? Que la Corte Constitucional ha tomado la sentencia emitida en primera instancia y la emitida en segunda instancia por la sala multipopetente de la Corte Superior de Justicia de Pastaza y las va a revisar, las va a analizar porque gozan de criterios de relevancia a nivel nacional que es necesario pronunciarse para que tenga efectos generales ya no solamente sea un caso particular en la provincia de Pastaza sino que este caso como tiene una connotación y relevancia a nivel nacional se ha emitido un dictamen de parte de la Corte Nacional perdón de la Corte Constitucional y eso nos permita tener antecedentes jurisprudenciales obligatorios que se puedan utilizar en cualquier parte del territorio nacional. Como les mencionaba el 9 de agosto del 2020 la Corte Constitucional nos notifica a la Defensoría del Pueblo que dada la relevancia del caso en mención y en atención a las competencias resolvió mediante acto de selección del 9 de julio seleccionar la causa del caso del río de Atulio. Para la Corte Constitucional el caso objeto de este acto de selección presenta el parámetro de novedad que eso es fundamental que si bien ha seleccionado para el desarrollo de jurisprudencias casos sobre consulta previa no ha escogido un tema en el contexto de la causa del río Piatú en la que aparentemente parecería que una obra pública amenaza con causar la extinción de un río con valor económico cultural simbólico más bien la Corte Constitucional analiza la interacción interdespendencia entre los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades indígenas cuya relación con el territorio y el ecosistema es orgánica y este es el punto relevante el caso del río Piatú nos ubica en contextos en donde por un lado hay esta interacción e interdependencia entre los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos y los derechos de las comunidades indígenas cuya relación entre la naturaleza y la comunidad es una relación simbiótica es una relación orgánica no es simple y llanamente un territorio sino que es el medio es el ecosistema que le permite a la comunidad desarrollarse y poder vivir para la Corte esto tiene un profundo sentido de relevancia y trascendencia nacional que es obligatorio para este organismo pronunciarse sobre la posibilidad de que determinados ecosistemas o territorios sean o no sujetos de protección especial a causa del valor cultural y simbólico que las comunidades indígenas les otorgan aquí radica la gran importancia que representa el caso del río Fiatúa a nivel nacional de que este caso pueda llegar la Corte a determinar que ciertos ecosistemas o territorios necesitan una protección especial dado el valor que las comunidades y los pueblos indígenas le han atribuido a dicho sistema esto es muy importante que lo destaquemos insisto porque los derechos humanos los derechos que se encuentran reconocidos en la constitución y en la ley no tienen ningún tipo de efectividad si no son protegidos y tutelados a nivel judicial nosotros hemos ido a una instancia judicial que tiene una obligatoriedad respecto de la garantía y protección de los derechos para que empezara a generar jurisprudencia de tal manera que este tipo de casos y muchos más se conviertan en un antecedente obligatorio de obligatorio cumplimiento para cualquier autoridad pública de esta manera vamos sembrando pasos no solo no pequeños sino agigantados en lo que significa la protección y tutela de los derechos humanos quiero finalizar esta intervención refiriéndome a algo que ha sido sumamente importante y que tiene que rever con lo que estamos viviendo en el mundo y en el Ecuador en particular con la pandemia del COVID-19 porque de aquí también se han derivado vulneraciones o se han cometido vulneraciones a los derechos humanos que es fundamental destacar a fin de salvaguardar el derecho de los habitantes de nuestro país en atención a las competencias de la Defensoría del Pueblo como institución de derechos humanos implementamos un sistema de ayuda en línea que estuviera al alcance de todos a nivel nacional inclusive ayuda psicosocial porque entendíamos que la sistema que la dinámica de esta pandemia ha afectado muchísimo a los hogares ecuatorianos más allá de las afectaciones al derecho al trabajo a la salud a la educación que hemos visto incesantemente como la ciudadanía ha presentado las denuncias por violaciones a sus derechos vivimos una nueva normalidad y en esta nueva normalidad indudablemente que se han impuesto ciertas prácticas que han ido en contra de los derechos de los habitantes del Ecuador y eso indudablemente se ha transformado o ha desarrollado una regresividad de derechos que es importante no sólo mencionarla en estos espacios sino denunciarlas a nivel nacional e internacional en relación a la comunidad y sobre todo a la provincia de Pastaza es importante mencionarlo porque en Pastaza se ha presentado una rica variedad por decirlo menos de situaciones de derechos humanos relativos a la naturaleza pero también en las comunidades y pueblos indígenas no olvidemos que en esta provincia de Pastaza siete de las once nacionalidades que habitan en la Amazonía ecuatoriana al iniciar la pandemia se encuentran residiendo en esta provincia que es una de las de mayor es la más grande de las provincias amazónicas y como institución de derechos humanos iniciamos con una serie de visitas a centros subcentros y puntos de salud a fin de verificar el estado y provisión en cuanto a materiales de bioseguridad para las poblaciones que se encuentran que se encuentran alejadas de las poblaciones urbanas y que adicionalmente también muchas de ellas han decidido no mantener ningún tipo de contacto con la comunidad a tal punto hemos hecho este trabajo que llegamos a realizar un exhorto justo el 25 de marzo del 2020 a los 20 25 días que se inició la pandemia y que se declaró el estado de excepción como defensoría del pueblo a través de nuestra delegación en Pastaza iniciamos o emitimos un exhorto al COE cantonal a la gobernadora de Pastaza donde listamos a las autoridades a tomar medidas más adecuadas y eficaces así como coordinar y articular acciones con los diferentes niveles de gobiernos con la finalidad de tutelar los derechos humanos uno de ellos adecuar espacios seguros de habitación en los que puedan alojar a las personas en movilidad tanto nacionales como extranjeras así como aquellas personas que se encuentran en riesgo de abandono y víctimas de violencia porque valga la pena mencionarlo la violencia contra los niños niñas y adolescentes contra las mujeres en particular se ha incrementado producto de los confinamientos y eso indudablemente ha generado las alertas porque es necesario proteger la integridad y la vida de las mujeres de los niños niñas y adolescentes que por temas de confinamiento han sido objeto de una serie de era fundamental y es fundamental planes de contingencia integrales en los que se puedan atender las necesidades fundamentales de los habitantes de las zonas urbanas pero sobre todo en las zonas rurales que son en donde tienen mayor necesidad de servicios públicos uno de los temas fundamentales que mencionaba relativo a la provincia de Pastaza es que al ser la provincia más extensa de la región amazónica y del país y que contiene en su territorio dos cantones con quinteles de extrema pobreza pobreza Araujano y Santa Clara y que su territorio coexiste en el sector rural sobre todo siete nacionalidades indígenas de pueblos y comunidades y otros asentamientos de personas que se autodefinen como mestizas y afrodescendientes las mismas que se interrelacionan entre sí con las urbes más cercanas con comunidades de las provincias limítrofes de Pastaza como son Napo, Morona, Santiago y Tunguragua así como con nuestro país el Perú es necesario recomendar dentro de este escenario dentro de esta nueva normalidad de la pandemia del COVID-19 la necesidad de adaptar y adecuar planes y programas y proyectos de emergencia que permitan articular los procesos con las organizaciones de pueblos y nacionalidades de primero segundo y tercer grado y autoridades comunales y comunitarias estas últimas obviamente reconocidas constitucionalmente con el fin de que se provea de alimentos medicinas vestidos y otros productos necesarios para la subsistencia de las poblaciones que cohabitan al interior selvático y asimismo se les propersione de una oportuna atención médica preventiva esto es fundamental en el Ecuador no tenemos un sistema de salud preventivo sino curativo y muchos se tienen que invertir en temas de salud preventiva que eviten a través de medios adecuados de salud de alimentación que la población se nos enferme y tenga que acudir por atención médica aquí valga la pena dentro de este contexto de la pandemia mencionar un caso muy particular en el cual actuamos para justamente proteger lo que tiene que ver el enfoque intercultural el primero de julio del dos mil veinte el pueblo originario Shuar de Kumay realizó una medida de hecho para recuperar el cuerpo de su líder y jefe guerrero que había sido sepultado en un lugar distinto de su comunidad de origen recordarán que en eso en esa época en esta época en esta fecha el pueblo originario Shuar de Kumay retuvo secuestró a varios miembros de la policía nacional porque había no les permitían o no les entregaban el cuerpo de líder de líder y jefe guerrero con esta medida de hecho intervenimos primero obviamente para viabilizar la entrega de los miembros de la policía nacional a cambio por supuesto de que se entregue aquella persona que había fallecido que era líder del pueblo originario Shuar de Kumay que había fallecido a causa del COVID presentamos una acción de protección en esta acción de protección el juez declaró vulnerado los derechos de los pueblos a mantener sus ritos y costumbres respecto al entierro de los miembros de su pueblo mismos que se encuentran contemplados en la constitución y sobre todo en los tratados internacionales obviamente declaró que la ausencia de políticas y lineamientos por parte del Estado en evidentes eran evidentes que no se había tenido un enfoque intercultural respecto a las tradiciones y a las costumbres que mantienen los pueblos originarios y que constitucionalmente y a nivel internacional se debe respetar y que no se los hizo por eso es esa reacción del pueblo originario Shuar de Kumay al retener a los miembros de la policía como único mecanismo a veces y correcto pero como el único mecanismo para tratar de ser escuchados y reivindicar sus derechos que institucionalmente o históricamente han sido vulnerables al respecto y esto es importante el 10 de abril del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución la número 1-2020 dominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas mediante la cual realiza varias observaciones sobre los pueblos sobre los pueblos indígenas por ende llama a los Estados a proporcionar información sobre la pandemia primero en su idioma tradicional a respetar de forma irrestricta el uso el no contacto perdón con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario dado indudablemente los gravísimos problemas que podría tener el COVID en aquellos pueblos que han decidido mantenerse aislados no contactados recomienda además extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19 tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural el enfoque intercultural muchas de las autoridades del gobierno y del estado no consideran este enfoque intercultural y aplican medidas del estado a los pueblos y nacionalidades que merecen y exigen un tratamiento distinto en ese sentido esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los estados a que tomen en cuenta los cuidados preventivos las prácticas curativas y las medicinas tradicionales de estos pueblos y nacionalidades por último recomienda abstenerse de promover iniciativas iniciativas legislativas y o avances en la implementación de proyectos productivos y extractivos en los territorios de los pueblos indígenas hasta superar la pandemia porque indudablemente no se podrá realizar aquellos procesos de participación ciudadana como son los procesos de consulta previa libre e informado sobre la base de esto nos ha permitido determinar que en el tema de los derechos humanos relativos a los pueblos y a la región amazónica la naturaleza esta interrelación entre la naturaleza y la forma de ver concebir las comunidades a su entorno es fundamental y tiene una relación mucho más profunda que en el resto del país es importante que consideremos esto porque inclusive la corte constitucional también cuando el gobierno nacional prorrogó el estado de excepción la corte constitucional si bien lo hizo tarde pero en todo caso lo hizo se pronunció sobre este enfoque intercultural en su dictamen de la constitucionalidad del estado de excepción emitido en el mes de mayo del 2020 cuando mencionó dentro de su dictamen que los pueblos indígenas son titulares de derechos colectivos que deben ser respetados y garantizados con particular énfasis durante la pandemia entre estas medidas el estado debería tomar difundir las medidas de prevención sobre la pandemia en sus lenguas de las diversas nacionalidades ofrecer atención médica y servicios funerarios que fueran necesarios tomar medidas que sean culturalmente adecuados para evitar el contagio en los territorios donde habitan pueblos indígenas y garantizar su derecho a la salud tomar medidas y protocolos de bioseguridad para fomentar el comercio justo de los productos de las ciudades considerando las particulares indígenas en fin una serie de medidas que realmente nos ha congratulado que la corte constitucional empiece a ver el enfoque intercultural y sobre todo los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la pandemia considerando lo adoptado por la comisión interamericana de derechos humanos pero sobre todo el trabajo que como institución nacional de derechos humanos lo hemos hecho en la práctica en el día a día para proteger y tutelar los derechos de todas y de todos especialmente de aquellos que se encuentran en la situación de grupos vulnerables como los pueblos y nacionalidades indígenas y que frente a la actividad extractivista del estado ecuatoriano se tiene que tener mayor énfasis mayor cuidado a la hora de iniciar proyectos que indudablemente van a tener una repercusión directa en la naturaleza en el medio ambiente y por ende en la forma y en los medios de vida de los pueblos y nacionalidades que habitan en la región amazónica para finalizar ya como un tema de conclusiones es importante que consideremos que el estado tiene una deuda histórica con la comunidad amazónica han sido años de atropello a sus derechos de explotación indiscriminada de sus recursos sin contra prestaciones mínimas de que resulta indispensable continuar activando las vías que sean necesarias encaminadas a salvaguardar sus derechos como las acciones de protección les he citado dos casos muy puntuales la intención de esta conferencia de esta charla era justamente que ustedes puedan ver en la práctica como lo que significa la teoría de los derechos humanos encuentra una concreción diaria a través de las acciones de protección a través de las acciones constitucionales que nos permiten proteger a través de la justicia los derechos de los pueblos amazónicos y de esa manera empezar a generar una doctrina de lo que significa la naturaleza como sujeto de derechos los derechos humanos de los pueblos y de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y los derechos humanos de cada habitante de la región amazónica existe por supuesto un gran camino por recorrer en la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades sin embargo es importante la concientización la concientización la educación de la comunidad en lo que significa tener derechos y cómo ejercerlos los derechos no solamente son simples postulados normativos que se encuentran en la constitución o en un instrumento internacional sino que son procesos vivos porque están relacionados con el ser humano por lo tanto el ser humano cuando desarrolla su actividad lo desarrolla a través de sus derechos por ende el estado le debe una particular protección al individuo y a sus derechos de la misma forma que a los pueblos colectivos y sus derechos de la misma manera que la naturaleza como institución nacional de derechos humanos nuestra visión parte de una educación pero sobre todo de una formación en lo que son derechos humanos pero más que nada en la protección por eso es que hemos emprendido acciones pertinentes constitucionales judiciales de conformidad con nuestras capacidades y competencias constitucionales y legales a fin de proteger los derechos de las personas y la naturaleza es fundamental que entendamos que los derechos humanos y de la naturaleza nos pertenecen y la mejor manera de garantizar esos derechos es a través de estas acciones cuando el estado cuando el poder se extralimita en sus funciones cuando el estado o el poder utiliza o ejecuta ciertos actos que van en detrimento de los derechos de los pueblos y nacionalidades o de los derechos colectivos o de los derechos individuales nos asiste de acuerdo a la constitución y a los instrumentos internacionales los derechos humanos son parte de nuestra esencia son con naturales a nuestra naturaleza por ende es fundamental la protección decidida firme a través de un sistema judicial que indudablemente también garantice la independencia pero sobre todo la imparcialidad a la hora de juzgar quiero referirme con esto para finalizar esta charla con un tema que es sumamente grave y que se encuentra asociado a la justicia y a la corrupción hemos vivido con el caso de este juez Aurelio Quito que ha obtenido una sentencia condenatoria por cohecho por conclusión al fallar en contra de una acción de protección que pretendía reivindicar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en relación al río Piaturo la corte provincial falló a favor del reconocimiento y la reivindicación de estos derechos pero cuán dañino es la corrupción que tuerce una voluntad judicial para favorecer intereses económicos cuán dañino puede resultar la corrupción cuando lo único que pretende es imponer una visión en desmedro del conjunto de la visión de los pueblos que habitan en dicho territorio y que le han dado un valor particular y específico forma parte de una visión orgánica de lo que significa vivir en un territorio determinado no solamente como un simple territorio sino como un territorio vivo y esto es fundamental a la hora de reflexionar sobre lo que significan derechos humanos que no es simple y llanamente un postulado normativo sino son procesos vivos que nos permiten como seres humanos habitar cohabitar en un territorio con profundo respeto a la naturaleza como sujeto de derechos pero sobre todo al ser humano como parte integrante de una visión de una cosmovisión en donde es ser humano y naturaleza o naturaleza y ser humano para mí como defensor del pueblo realmente constituye un motivo de mucho placer de mucha congratulación con ustedes con quienes son parte de esta charla poder referirme a algo que es fundamental la naturaleza somos uno de los países de los pocos países en el mundo que hemos reconocido la naturaleza como un sujeto de derechos pero es indudablemente una tarea que le corresponde a cada individuo tratar de protegerla de cuidar a nuestro entorno los efectos climáticos que estamos viendo día a día son causa de la destrucción de la naturaleza de esta madre tierra de esta causa de esta casa común en la que habitamos todos al causarle un daño a la naturaleza lo hacemos directamente a nosotros mismos por ende de este concepto fundamental de la naturaleza como sujeto de derechos que debe ser defendido que debe ser peleado luchado en instancias y en tribunales de justicia a fin de cambiar esta particular visión que tenemos respecto de la naturaleza que muchos la catalogan como un medio ambiente como el medio donde desarrollamos nuestro proyecto de vida y no lo entendemos como que la naturaleza junto con el ser humano generan procesos de ecosistemas procesos de ecosistemas o ecosistemas que nos permiten tener una vida nosotros o los seres humanos no podemos vivir sin la naturaleza la naturaleza posiblemente sí pero el ser humano necesita de la naturaleza y por ende esta mayor reflexión de garantizar los derechos ahora que constitucionalmente se encuentran reconocidos quiero agradecer muchísimo a ustedes señora rectora por esta oportunidad y sobre todo a quienes me han dispensado con su atención por estas ideas clásicamente son ideas de lo que significa los derechos humanos en nuestro país en contextos tan difíciles como la pandemia en contextos tan difíciles como la actividad extractivista que está emprendiendo el gobierno y que en muchas de esas actividades no respetan los derechos colectivos el derecho a la consulta libre, previa, informada los derechos a vivir en una naturaleza con su respeto absoluto esto indudablemente que nos permitirá seguir avanzando en los procesos necesarios de reflexión de lo que significa los derechos humanos pero más que nada entender a los derechos humanos como procesos vivos vivos apropiarnos de ello y de esa manera por supuesto defenderlos defenderlos porque son parte con natural consustancial del ser humano y en estos momentos también ya de la naturaleza que exigen de una determinada y de una firme convicción de defensa de protección y de tutela de los derechos humanos a todos y a todas muchísimas gracias por su atención muchas gracias señor defensor del pueblo doctor Freddy Carrín Intiago quiero reconocer nuevamente esa apertura académica de la doctora Ruth Arias Gutiérrez rectora de la universidad y no quería dejar pasar señor defensor lo que usted concluyó con su intervención cuando quisiera un comentario suyo respecto de cómo el pueblo Guaurani detuvo la explotación del bloque 22 sumándose a las acciones que la defensoría del pueblo realizó en este contexto sobre la explotación petrolera por supuesto yo creo que uno de los aspectos fundamentales que tenemos como institución nacional de derechos humanos es que yo he venido sosteniendo el poder no necesita que lo defienda porque el poder de por sí tiene todo el aparataje estatal como para imponer su fuerza como para imponer sus visiones o sus decisiones y a quién o quienes necesitan realmente la defensa son los ciudadanos los que no tienen el poder la ciudadanía el pueblo ecuatoriano en general y con mucha mayor razón aquellos grupos de atención prioritaria como lo son también los pueblos y nacionalidades indígenas en ese sentido frente a la explotación mencionada uno de los aspectos fundamentales y relevantes es que la institución de derechos humanos exigido ha exigido de las autoridades estatales sobre todo de Petro Ecuador de Petro Amazonas la debida correlación y sobre todo correspondencia de la responsabilidad en lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza en su relación con los pueblos y nacionalidades indígenas y de esa manera indudable los pueblos y nacionalidades indígenas más allá de sumarse a una iniciativa de la Defensoría del Pueblo porque ellos obviamente tienen una particular cosmovisión del territorio nosotros nos hemos sumado a su visión a su defensa de la heredad territorial de que la naturaleza ellos la perciben como parte integrante de su vivir es decir de su concepción en cuanto a lo que significa la vida el derecho a la vida y por ende por supuesto toda actividad extractivista tiene que sujetarse a través de procesos de participación ciudadana a través de la consulta previa libre informada a través de la consulta ambiental para que sean los ciudadanos los que van a ser directamente afectados por todo tipo de actividad económica los que determinen cuál va a ser el desarrollo que aspiran y que pretenden tener en sus comunidades para no alejarnos de esta línea en base a las preguntas que muchos de los participantes en esta conferencia lo han hecho hay una que dice debe analizarse cuánta cantidad de agua produce esta provincia debido a su vegetación que puede beneficiar mucho en abastecer con este líquido vital a otras provincias que carecen de líquido le hago esta pregunta señor defensor en virtud de que en el bloque 28 que se pretende realizar explotación petrolera para toda la provincia es conocida que existe un alto riesgo ya que se considera el santuario de las aguas de la provincia de Pastaza cuál es la intervención cómo la defensoría del pueblo va a activarse con qué acciones en virtud de este esta alerta que nos genera la ciudadanía sobre esta incidencia que puede ser sumamente complicada como una afectación a los derechos de la naturaleza y más que nada más allá de los derechos de la naturaleza también el derecho al agua que eso ya hay que entender dos partes el uno es la naturaleza como sujeto de derechos en donde cualquier acción puede ir en desmedro de los ecosistemas frágiles de por sí el otro ya es el derecho al agua como un derecho del ser humano sin el agua indudablemente no hay proceso de vida que pueda subsistir y por lo tanto es fundamental que el agua lo veamos como un derecho necesario fundamental para el ser humano por lo tanto cualquier proyecto productivo que no tenga en cuenta ni respete el derecho al agua ameritará acciones muchas de ellas a través de gestiones oficiosas pero las gran las mayores y las relevantes son a través de las acciones de protección como institución de derechos humanos hemos presentado varias de ellas en donde les hemos obligado a los jueces sobre todo que actúan en el marco constitucional a pronunciarse sobre aspectos fundamentales y relevantes para la comunidad para el pueblo en general sobre el derecho al agua y sobre el derecho que se tiene al desarrollo también económico productivo pero cuál de los dos prima cuál es más importante el desarrollo productivo a costa de la afectación de la biodiversidad y de importantes fuentes hídricas como es en el caso de Pastaza qué es lo que debe conjugar un proyecto productivo extractivista de cualquier naturaleza el respeto a la comunidad el respeto a los derechos colectivos el respeto al agua o imponerse sobre la visión que impera en aquellos pueblos y nacionalidades todo eso indudablemente genera un desarrollo doctrinal que nos permite a través de la resolución de un juez por eso mencionaba las acciones de protección son una herramienta para la defensoría del pueblo necesaria para obligar al sistema de administración de justicia a garantizar de forma coercitiva porque en esto valga la pena mencionar nuestra caracterización como institución de derechos humanos nosotros ejercemos la magistratura ética en temas de derechos humanos para decirlo de otra manera la magistratura no jurisdiccional en derechos humanos la justicia ejerce la magistratura jurisdiccional porque sus decisiones vienen acompañadas de la fuerza de la coerción por eso acudimos con estas acciones de protección que en el caso específico lo haremos con la finalidad de detener y más que nada de que cualquier proyecto como el que se pretende implementar revea considere obliga más que obligar permita la participación ciudadana y de esa manera garanticemos el derecho al agua que es fundamental para cualquier proyecto de vida muchas gracias señor defensor por su participación tengo varias preguntas quiero agradecer a las personas que se han dado cita y especialmente hacen algunas consultas importantes Juan González por ejemplo refiere que dice que debe ser analizado cuánto puede afectar esta explotación de toda la biodiversidad que se cuenta y no hacer una explotación sabiendo que nuestro país antes de ser un país petrolero obviamente tenía una matriz productiva diferente le hago relación en virtud de que existe la intención de una ampliación del bloque 10 del campo petrolero el cual dentro del cual existen luego de 30 años de explotación petrolera de denuncias especialmente en el Sena cercano a Villano sobre presencia de cáncer en las comunidades aledañas al área de explotación petrolero en ese sentido la defensoría del pueblo cómo intervendrá cuál sería su actuación para esta pretendida ampliación de la explotación si no cumple los parámetros o si no se hacen los adecuados procesos de investigación y especialmente de consulta ciudadana cuál será el accionar de la defensoría en estos en este caso el documento que remitió que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de pandemia y derechos humanos es bastante revelador cuando habla de lo que son las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas la Corte Constitucional también con este dictamen sobre el estado de excepción mencionó cuáles son aquellos derechos colectivos que les pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas en general y ahora mucho más con relación a la naturaleza sobre la base de eso es importante que entendamos que no hay proyecto productivo o extractivista que pueda vulnerar aquellos derechos colectivos en donde la población tiene un derecho preferente si lo quisiéramos llamar de alguna manera derecho preferente a contar con aquellos recursos necesarios que tengan armonía o relación interdependiente con la naturaleza que permitan que los ecosistemas se mantengan garantizar y tutelar a los ecosistemas todo proceso extractivista que ingrese que se amplíe indudablemente que tiene una consecuencia directa y negativa en el desarrollo y sobre todo en los ecosistemas de las poblaciones de la naturaleza y de las poblaciones para ello es fundamental y por eso es que cuando hablamos de la consulta previa libre informada y esta recomendación de la corte interamericana de la comisión interamericana de derechos humanos de que se detenga cualquier tipo de proceso extractivista o de inversión relacionado a pueblos o a territorios amazónicos es con la finalidad de contar con la participación de aquellos que van a ser directamente afectados creo que hay que destacar aquello no podemos generar un desarrollo a espaldas de la población un desarrollo a espaldas de la gente de la comunidad todo desarrollo todo proceso productivo extractivista cualquier tipo de proceso de proyecto económico tiene que contar con la comunidad tiene que contar con su gente efectos de poder incluirlos en cualquier proceso de desarrollo y sobre todo considerando y respetando aquellos elementos claves para su vivir que tienen relación con la naturaleza mientras tengamos ese enfoque que es fundamental que las autoridades públicas entiendan el enfoque intercultural entiendan el enfoque de derechos humanos y de la naturaleza que tienen los pueblos que residen en los distintos territorios amazónicos el día en que lo entiendan los procesos fluirán de una mejor manera porque si bien tenemos derecho a un desarrollo económico a que la sociedad en su conjunto pueda evolucionar y desarrollarse social y económicamente eso no puede ir en contra del derecho a la naturaleza del derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades que mantienen una relación muy estrecha con su entorno de esa manera entendiendo este enfoque como defensoría del pueblo como institución de derechos humanos nuestra obligación inmediata es con aquellas autoridades tomadoras de decisiones cuando no se tome en cuenta aquello que he mencionado indudablemente se está tentando contra los derechos de los pueblos amazónicos de los territorios amazónicos y ahí indudablemente nuestra acción directa irá en los sentidos de las acciones de protección de las acciones de constitucionalidad ante la propia corte exigiendo de parte del sistema judicial la protección de los derechos mediante la coerción necesaria que implica las resoluciones judiciales muy amable muchas gracias por su tiempo estamos ya sobre el tiempo pero no quisiera dejar pasar una última inquietud no sin antes agradecer a Oliver Merrick a Julieta González a Estefanía Yupangui Juan González entre otros pero Julieta nos hace una pregunta interesante y dice ¿cómo explica el principio de precaución ante una incertidumbre científica al momento de dar una concesión para explotación forestal sostenible en un bosque natural? claro tomando en cuenta que el principio de precaución implica que si hay un riesgo de afectación tanto a los derechos humanos o a la naturaleza debe suspenderse toda acción señor defensor creo que estamos de acuerdo en esa línea ante presentar un plan de mitigación y obviamente si es imposible pues obviamente la actividad no debería realizarse ¿cuál es su inquietud por favor sobre ese tema? bueno indudablemente frente a este principio de precaución se debe imponer en toda actividad o sea si sabemos que una actividad un proyecto económico sea extractivista proyectos de inversión como las hidroeléctricas van a tener un impacto real y directo en la comunidad en el territorio pues por supuesto indudablemente que se debe suspender por ello es que una de las y esto me refiero al caso del río Piatúa una de las resoluciones que emite o de las disposiciones que emite el juez es justamente cancelar los permisos de licencia ambiental cancelar el permiso de explotación del caudal del río de las aguas del río Piatúa hasta que se cuente con todos estos informes porque mire lo que menciona la pregunta lo que menciona es justamente lo que se ha vivido en el río Piatúa se dio la concesión se permitió ya la explotación y empezar ya a construir una hidroeléctrica sin contar con aquellos informes que determinen que no va a tener ningún impacto o en el caso de la concesión de agua que permita que no exista afectación a la comunidad respecto al aprovechamiento del río Piatúa no hubo tal no hubo la consulta libre la previa libre informada y todo eso lo único que ha generado son mayores conflictos y sobre todo la amenaza cierta de acabar con un líquido vital frente a eso la obligación que se impone dentro de lo que hablamos la teoría de los derechos humanos es suspender cualquier proyecto que amenace o que intente o que genere una amenaza cierta sobre los derechos colectivos o sobre los derechos de la naturaleza creo que ahí no hay punto en discusión la naturaleza está sobre cualquier proyecto económico que pretenda o que amenace con vulnerar la integridad de la naturaleza como sujeto de derechos muchas gracias señor defensor como moderador de este panel agradezco su participación agradezco la participación de todos los presentes esas preguntas quisiera por favor dar paso a la señora rectora Ruralias Gutiérrez quien realmente ha tenido esta iniciativa y especialmente esta apertura académica para que distintas voces lleguen a las aulas a los espacios académicos y presenten su punto de vista señora rectora gracias por su disposición y estamos con usted muchas gracias quiero agradecer profunda y humanamente su participación muy honrados nosotros como comunidad universitaria de esa participación que han tenido de esa clarificación capacitación en términos de derechos mire tenemos y cuánto es necesario poder tener esta interacción les agradezco profundamente y también con la confianza desde los habitantes amazónicos en este mundo diverso cultural sensible como ha sido presentado cuando podemos tener confianza de que la defensoría el señor defensor del pueblo están atentos para que nosotros también dentro de nuestra formación ser muy cuidadosos porque en la institucionalidad no puede tener estos tipos de afectación quiero agradecerles y decirles que estamos comprometidos igual siempre en la observancia en la capacitación muchísimas gracias a ustedes y también a quienes nos han escuchado nos siguen y a todos nosotros como ciudadanos que estamos pensando cada vez en un mundo mejor en un mundo de derechos muchas gracias a usted muchísimas gracias querida rectora y gracias por la invitación y sobre todo por esta oportunidad siempre es enriquecedor poder compartir estas ideas que siempre lo manifiesto son ideas que desde la institución nacional de derechos humanos las estamos ejecutando en el día a día y es donde ahí en la práctica podemos destacar y relevar el importante trabajo que significa defender y proteger los derechos humanos gracias muchísimas gracias señora rector gracias con esto nos despedimos el día de hoy en la primera jornada de derechos humanos acá en su casa la universidad estatal amazónica solo recordarles que el día de mañana a las 10 de la mañana tendremos a la doctora Paulina Mogrovejo para hablar sobre los temas de mujeres derecho de la mujer sobre todo en el ámbito laboral muchísimas gracias a todos muchísimas gracias señor defensor Miguel muchísimas gracias por esta moderación señora rectora y a todos los participantes a nuestros vicerectores y a las autoridades de la provincia muchísimas gracias a todos y buen día un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo